He tenido kioscos pero no estaba preparado, no estaba adaptado para personas con movilidad religiosa. Que yo necesito tener kioscos porque yo no puedo estar como estoy ahora mismo. Estoy aquí con los días que vienen de invierno, que vienen muy fríos, muy fríos y la circulación fatal de los que he dado. He tenido problemas, he tenido que ir al hospital y me han dicho, usted lo que tiene que hacer es cuidarse. Y digo, ¿cómo me voy a cuidar si es que no tengo kioscos desde el primer día? Llevo unos cuantos años ya, pero llevo seis que llevo sin kioscos porque había, era para una persona que venía con muletas. A mí me hace falta uno que yo pueda entrar con la pica de ruedas. No es por nada, ¿vale?